El cantante consiguió cautivar no solo a su nación, sino también al mundo entero gracias a esta situación, no se puede negar que Julio Iglesias es una de las personalidades que, a pesar de estar en un completo hermetismo en los últimos años, continúa convirtiéndose en noticia cada vez que se desvela algún tipo de información en los medios y que no se ha podido confirmar. En cierto punto, mantenerse en silencio es una de las cualidades que hasta el momento le sirvió a la perfección ya que crea a su alrededor un halo de misterio que sin lugar a dudas atrae cada vez más a sus seguidores y fanáticos. Julio Iglesias aún se mantiene como una de las personalidades que intentó concentrar las noticias en su carrera. Sin embargo, fueron muchas las ocasiones en las que su vida privada sedujo a la prensa. Hace apenas unos días atrás, fue Hans Laguna, sociólogo y músico, quien tras brindar una entrevista a jaleos desveló uno de los secretos mejor guardados por el cantante español. No caben dudas de que la carrera artística de Julio Iglesias fue su prioridad durante años, relegando incluso sus deberes como padre. Según la palabra de Hans Laguna, quien compartió con Julio Iglesias los inicios de la carrera musical, uno de sus hijos llegó a confesar que veía al artista una vez al mes. Es por ello que su rol como progenitor siempre fue tan criticado. Aunque en este punto, el biógrafo dejó en claro en su libro, Hey, Julio Iglesias y la conquista de América, el mal que padecía el cantante, comúnmente llamada, Workaholic. En pocas palabras, Julio estaba obsesionado con el trabajo, la perfección y con conseguir el éxito que durante muchos años buscó. ¡Gracias!